Tenemos actualización del parche de seguridad del Moto G4 y 4 Plus Ya llegamos, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como están? Estamos aquí con un nuevo video en el cual te voy a enseñar o mostrar como instalar el parche de seguridad del 1 de diciembre Para ello, como requisito debes de tener la actualización del 1 de septiembre del 2017 Si no sabes como hacerlo, te dejo aquí abajo en el link un video que hice anteriormente sobre este parche Una vez que hayamos confirmado que ya tenemos ese parche de seguridad requerido Cuando apagamos nuestro equipo no hay que hacer nada, ni entrar en modo de depuración, ni hacerle root, ni hacerle cosas extrañas Simplemente lo apagas, vamos a entrar en el modo fastboot Y como entramos en el modo fastboot seguramente me vas a preguntar Es muy sencillo, simplemente vas a tener que presionar el botón de volumen menos más el botón de encendido Bien, te voy a mostrar como vamos a hacerlo Así que vamos a tomar aquí el móvil Estos son los dos botones que vamos a presionar al mismo tiempo En cuanto tú lo presiones vas a sentir una leve vibración Y aparecerá este menú donde dice restart bootloader Ahí con el botón de volumen más, volumen menos Vamos a navegar entre los menús para encontrar el recovery mode Le damos un toque en el power Para entrar va a cargar el logo de Motorola como viste hace unos segundos Y va a aparecer ahí un androide tirado donde dice ningún comando No te asustes, no es nada malo Vamos a entrar al recovery Vamos a presionar botón volumen más Y el botón de encendido Pulsamos varias veces el botón de volumen más para entrar a este menú del recovery Ok, ya estamos aquí en el recovery Y vamos a necesitar el apoyo de la computadora para poder realizar este proceso Ok, vamos a entrar a la opción que dice Conexión vía ADB Que es la tercera me parece Como puedes ver en este momento Ya que estás ahí Antes de presionar el botón de encendido Vamos a conectar nuestro cable de datos USB Y este otro extremo a la computadora Ok, vamos a presionar el botón de power o de encendido Como quieras llamarle Ahí vamos a darle donde dice apply update from ADB Seleccionamos y nos va a aparecer ese mensaje Que está esperando ahí comandos ya desde la computadora Ok, vamos a pasar a la computadora Donde vamos a realizar el siguiente proceso Una vez que hayas descargado el parche de seguridad Mismo que te voy a dejar aquí abajo Vamos a presionar el botón de mayúsculas Más el botón derecho del mouse El cual nos va a permitir crear una ventana de comandos Esta ventana negra con letras blancas Vamos a copiar este comando que dice ADB CIDEDLOVE Con el nombre de nuestro parche de seguridad Ahí aparece parche de seguridad de Android Chilango Esto para evitar copias y que nos pirateen Y bueno, una vez que lo hayas puesto Le das simplemente un enter Y va a comenzar a cargar este proceso Realmente es muy rápido porque el archivo no es muy grande Solo pesa aproximadamente poco de 30 a 36 megas Aproximadamente Realmente no es muy grande Una vez que hayas corrido este comando Inmediatamente aparecerán todos esos letreros O cadena de caracteres Como quieras llamarle Ahí en tu terminal Bien, una vez hecho esto Simplemente vamos a reiniciar el equipo Así como lo estoy haciendo en este instante Una vez que ya entró aquí el loco de Motorola Vamos a esperar ahí unos momentos Aquí tuve que pausar tantito el video Porque si fue un proceso ahí un poco de 10-15 minutos Que se queda ahí en el logo Pero una vez que ya supera esto Pues ya podemos desconectar el cable Como lo acabo de hacer en este instante Y simplemente pues basta esperar Ahí ya está iniciando el logo de Motorola Ya inició la animación Y bueno, como puedes ver Ya estamos ahí en nuestra pantalla principal Y corre Vamos a correr luego, luego Irnos aquí a la configuración Para mostrarte que ya tenemos el nuevo parche de seguridad Que es de diciembre Ahí como puedes ver Hago un acercamiento Donde dice Primero de Diciembre del 2017 Como puedes ver Realmente es muy sencillo No hay nada raro que hacer Este parche de seguridad Pues va a cubrir algunas deficiencias Vulnerabilidades Que tiene tu sistema Para protegerlo De intrusos Y de gente malintencionada De malware Y así de fácil y de sencillo Si te gustó este video Por el método que te estoy trayendo Dale un super poderoso Y un buen like a este video Ya que me dará mucho gusto De saber que te está gustando Este tipo de videos Y si no estás suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Si tienes alguna duda Algún comentario Al respecto de este video Lo puedes hacer aquí abajo En el cajón de los comentarios También te invito a que me visites Y me sigas en Twitter Facebook, Google Plus Y aquí en YouTube Una vez más Muchas gracias por ver este video Que tengas un excelente día Tarde o noche Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Chau!